Déjame preguntarte, ¿hay otros personajes involucrados en esto del amo de Jalisco, este gobierno con una estructura criminal, como dice el subtítulo de tu libro? Te lo pregunto porque vamos a un proceso electoral. Se maneja el nombre de Lemus, el que fuera alcalde de Guadalajara, también para buscar quedarse con el puesto por Movimiento Ciudadano, mantenerlo en Movimiento Ciudadano. Y hay otros personajes también en la arena política nacional de relevancia, ¿no? De Movimiento Ciudadano. ¿Hay algún otro nombre que salga raspado? Sí, Pablo Lemus es parte de la mafia, es decir, es parte del grupo y Pablo Lemus viene retratado en el libro como un personaje que torció la justicia para, por ejemplo, llevar a cabo un negocio de la compra de cientos de patrullas. sin licitación y con un sobreprecio arriba de seiscientos millones de pesos. Aquí se generó una gran polémica porque todo esto lo movieron a nivel del poder judicial. Hubo una instancia judicial que anuló la licitación y otra instancia judicial de alzada que sin tener el expediente en mano emitió un fallo para anular, anular la, válgase la redundancia, la anulación anterior y darle validez a la licitación amañada, donde se optó por entregarle el contrato a la empresa que había hecho la propuesta más elevada. Había un sobreprecio de seiscientos millones de pesos y esta fue la que, pues, ahora sí que salió adelante. Y todas las demandas que interpusieron las empresas que se inconformaron, pues, no tuvieron éxito porque el excuñado de Enrique Alfaro, Enrique Martínez, fue el que operó todo a nivel del poder judicial para que saliera adelante la licitación amañada. Y entiendo que todo esto se concretó, no obstante que era totalmente ilegal y que a todas luces era una acción fraudulenta donde se beneficiaron muchos funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara, entre ellos el propio Pablo Lemus, que hoy, pues, como tú citas y así es, es uno de los aspirantes a la gubernatura del Estado.